... ¿Qué le diría a la gente que no la conoce? ¿Qué deberían saber de usted, de la señora Patricia Gaete como dirigente, con su labor social, con todo lo que usted ha realizado a través de estos años como dirigente adecinal? Bueno, que soy una persona que le gusta trabajar bien, ya, para resolver algunos problemas de la comunidad, de cada vecino, y si no se puede, buscar, buscar siempre la solución. Y lo más importante es estar, estar ahí, presente, sea la respuesta positiva o negativa, pero siempre estar ahí, y estar apoyando a todos los vecinos y a todas las comunidades, y todos los avances que se haga acá en nuestra comuna, siempre voy a estar ahí, para todos los vecinos. Un trabajo positivo, se refiere usted, aportar en definitiva en el desarrollo de cada uno de los sectores, de los vecinos, de las comunidades y organizaciones. Sí, un trabajo positivo, para todas las comunas, para todas, o sea, acá en la comuna de Pelarco, para todos los sectores de cada rincón de nuestra comuna, y de cada persona, ya, del que el más pudiente, hasta el más débil, el más humilde, el que menos tiene, el que menos se ve, ya, siempre estar ahí, para todos ellos, ya, siempre estar con una palabra de aliento, ya sea, no solamente uno puede estar en lo económico, o en ayudarlo en cosas grandes, sino que, solo en visitar y darle una palabra de aliento, y tratar de poder solucionar el problema, ahí, estar ahí, siempre por, como digo yo, Patricia, siempre presente ahí, en cada rincón. Ya tiene el león, señora Patricia, agradecerle su palabra, desearle todo el éxito del mundo, y que los vecinos también le apoyen a usted, porque conocemos el trabajo que usted realiza, y que ha realizado en San Bernardino, por sus vecinos, y todo lo que usted realiza en materia social por la comuna. Exactamente, lo hago por los vecinos, y también por todos nosotros, por todo el pueblo de Pelarco, que por lo menos se destaque, y sea un pueblo de todas las personas que estén contentas, alegres en su sector, ya, y para todos, para que seamos un pueblo destacable en todo. Muchas gracias, señora Patricia. Gracias.